En estas fechas, particularmente en el mes de marzo, pues acudimos, atendemos y escuchamos en numerosos espacios la necesidad de seguir empoderando a las mujeres. Y es que el empoderamiento solo se puede dar si hay conocimiento. Y es ahí donde quiero enmarcar mi participación porque creo que, sin lugar a dudas, el tema de la salud es vital para todas las familias mexicanas, para todas las personas. Por ello, es primordial que, por un lado, se brinde un marco general del derecho de acceso a la información sobre el cual en las últimas dos décadas hemos venido trabajando los organismos garantes, quienes hoy tenemos este privilegio de estar al frente participando como comisionadas o comisionados, en promover el conocimiento en la sociedad del ejercicio del derecho a saber, para que haya acceso a los programas educativos, para que las mujeres contemos con herramientas de gestión de la cosa pública y, desde luego, para hacer efectivos otros derechos.